Cistel presenta Euclides Alejandro Alejandro dejó este jueves de ser el secretario de ayuntamiento del municipio de Cárdenas para buscar la alcaldía por su partido el PRD Todo tiene un límite y esta etapa ha llegado a su fin No llegué a este proyecto por casualidad ni quiero quedarme por inercia Tengo una visión y un proyecto político de contender por un puesto de elección popular por mi municipio y por mi partido En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de sus seguidores Euclides Alejandro leyó la renuncia y pidió después a su partido el PRD transparencia en sus métodos de designación en los cargos de elección popular en su municipio Yo espero que sea honesto nuestro partido Quienes están al frente de la selección de las candidaturas Y que analicen bien la situación de cómo se elige un candidato Yo espero que no se pongan candidaturas Que se logre el mayor consenso Y también que respetemos y vamos a entrar a un juego de encuestas Pues que se dé garantía de que las encuestas son reales Sistel Sistel presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!